Y esto es, lo nuevo nuevo de Abanda Sombra 2008 Bajo el rago, si te llegas a ir No te imaginas lo que voy a sufrir ¿Qué voy a hacer si el amor es así? Tú eres mi vida, mi razón de existir Y es que no puedo vivir sin verte Todo se vuelve soledad en el momento que te vas Y es que no puedo vivir sin verte Y me da miedo imaginar que me llegaras a fallar Te necesito, te necesito de tu vida Por eso ya me gané ya todo tu daño y tu corazón Porque no puedo, por Dios que no puedo vivir sin tu amor Y esto es, lo nuevo nuevo que presenta Abanda Sombra Para este 2008 Bajo el rago, si te llegas a ir No te imaginas lo que voy a sufrir ¿Qué voy a hacer si el amor es así? Tú eres mi vida, mi razón de existir Y es que no puedo vivir sin verte Todo se vuelve soledad en el momento que te vas Y es que no puedo vivir sin verte Y me da miedo imaginar que me llegaras a fallar Te necesito, te necesito, te necesito de ti Y por eso la voy a ganar todo tu daño y tu corazón Porque no puedo, por Dios que no puedo vivir sin tu amor Y es que no puedo vivir sin verte Todo se vuelve soledad en el momento que te vas Y es que no puedo vivir sin verte Y es que no puedo vivir sin verte Y me da miedo imaginar que me llegaras a fallar Te necesito, te necesito, te necesito de ti Por eso la voy a ganar todo tu lugar y tu corazón Porque no puedo, por Dios que no puedo vivir sin tu amor Te necesito, 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 te